Hola amigos, soy Anastasia Tellez Abarca, informando para WTN Noticias desde Costa Rica. Les comentamos que previo a la celebración de San Ramón Nonato, en la diócesis de Alajuela, la comunidad de San Ramón, celebra la centenaria tradición de la entrada de todos los santos. Y es que durante cada día de la novena, las distintas parroquias visitan el templo principal del cantón, cargando imágenes de los santos que los representan. La entrada de los santos es una centenaria tradición popular religiosa que anualmente moviliza a la mayoría de la población rural y urbana del cantón de San Ramón. Cada año, los vecinos de los diferentes distritos, barrios y caseríos se organizan bajo la dirección de un mayordomo para visitar al santo patrono principal en la víspera de su día 30 de agosto, con el fin de rendirle homenaje. El grupo de vecinos que acompaña la imagen de su santo, santa o virgen respectiva, la portan en andas al acorde de guitarras, mandolinas, acordeones y dulzainas, acompañados por los estallidos de la pólvora, alegran el trayecto hacia la iglesia parroquial de San Ramón. Los cortejos se acercan luego a las esquinas y alrededores del parque y la iglesia. Al ser las 12 en punto de la mañana, el estruendo de bombas y el repique de las campanas anuncian la salida de la imagen de San Ramón del templo. Y continuando ahora desde la diócesis de Limón, la zona Caribe Norte de nuestro país recibió una donación de mangueras para suplir de agua potable a las comunidades indígenas que se vieron afectadas tras inundaciones. Gracias al llamado de Monseñor Javier Román Arias, obispo diocesano, varias personas y empresas acudieron para entregar mangueras que le permitan a la población indígena recibir agua potable en sus hogares y no tener que cargarla en baldes desde los ríos cercanos. Monseñor agradeció y bendijo la donación y el apoyo de niños, jóvenes, mujeres y adultos quienes transportaron las mangueras hacia estas comunidades afectadas por las inundaciones que perjudicaron el servicio de agua potable y destruyeron cultivos de maíz y cacao. Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, compartió un mensaje tras finalizar la Asamblea Ordinaria de Obispos número 122 de nuestro país. Una palabra de aliento a nuestros hermanos en todo el país, a los católicos, a las personas de buena voluntad, a que nos empeñemos a trabajar todos juntos por el bien común. El bien común que le preocupa tanto a la iglesia, una ruta país que tenemos que buscar entre todos y sobre todo aportar en la solución de los problemas que más nos aquejan y nos preocupan como es la pobreza, la pobreza extrema, el desempleo, la desigualdad, brecha que va creciendo lamentablemente en nuestro país. Bueno amigos y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Me despido y les envío un cordial saludo. Adelante estudios.